La fruta, la galleta, la fruta La fruta, la galleta, la galleta, la galleta La fruta, la galleta, la galleta, la galleta, la galleta La fruta, la galleta, la galleta, la galleta, la galleta La fruta, la galleta, 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 la galleta ¡Gracias! 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 Estoy muy acostumado si no voy por ahí, pero... ¿Y tú qué haces bajado de nariz? ¿Alguien? La bajada del garraf y he pensado, ¡oh, me encanta! ¡Pero es que esto es brutal! ¡Es muy guay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pl Nicole! ¡Consumo! ¡Gracias! ¡Mira laoguera, sports, Péren Kalb. I'm an old good specimen, on my temple count to ten, my king's horses and his men, can't put my heart back again, it's broken, it's broken. . . y y y y y y y y y Música Música Ya terminamos, ya casi está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!